Un gran aplauso, gracias! ¡Ramián! ¡Ramián! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Otra canción! El segundo disco, el que quedó 80, quedando de fútbol a los peruanos. ¡Adiós, Perú, un carácter! ¡Eso! ¡Ya estaba en la convención! ¡Adiós, Perú! ¡Adiós, Perú! ¡Adiós, Perú! ¡Adiós, Perú! ¡Adiós, Perú! ¡Adiós, Perú! En un cabal en la calle que estaba sentado ¡Adiós, Perú! 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 ¡Gracias!